¿Qué pasa manes? Yo soy Lovie23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vlog, algo especial porque esta semana de derbi hemos tenido un evento bastante salseante, estuve en TPA, en Universo Rodríguez os dejaré abajo el link al programa completo y aquí podréis ver justo el fragmento donde salgo yo junto con Sustocara, ¿vale? que es el youtuber de Loviedo, que si queréis pues podéis ir a su canal y le ponéis en su último vídeo, hey Sustocara crack, va a ganar el Sporting, Mastodonte, Tifón, Ciclón, Rinoceronte, Jabalí, lo que queráis, ¿vale? eso ya a vuestro gusto ¿Qué deciros chicos? La experiencia fue cojonuda, me moló mucho, me lo pasé muy bien, fueron muchas risas y bueno, pues habría que repetirlo yo creo, ¿no? Habrá que decía tu tío Alberto Rodríguez que nos lleve más ahí a la tele También fue Mejuto González, estaba allí tocando los blues probes, hubo un salseo de dos paisanes allí increpándose cara a cara, unos guajes que clavaron unos balonazos en los huevos a tu tío Estuvo bien, estuvo bien la cosa, bastante divertida, así que para los que no lo pudisteis ver que muchos me preguntan si se ir por Twitter e Instagram, porque si os de fuera o lo que sea os dejo abajo, link completo a todo el programa y aquí veréis ahora pues el fragmento donde salgo yo Espero que os guste y vamos a ver si soy antiobiedista o no Ahora vamos a tener a un palan, a un par, quiero decir, de hinchas de muchísimo nivel Hinchas de los que continúen con el conflicto al día siguiente y lo que haga falta Ellos son dos youtubers de primer nivel, el OPI23 y Screamface Bien, ya sabéis que yo no sé mucho de fútbol, bienvenidos al plató de Universo Rodríguez Con lo poco que yo sé de fútbol entiendo que uno venís por el Sporting y otro venís por el Oviedo Sí, él viene por el Oviedo Bien, si no me lo hubieras aclarado no lo hubiera tenido en cuenta ¿Llámeste Eloy por Eloy Olaya? Más o menos miran los tiros por ahí, sí, mi pa que se enfadó un poco cuando marcho para el Valencia y entre él y mi ma llegamos a esa conclusión y aquí todo Menos mal que te llamaron Eloy y no Olaya Ya te digo, si no la escuela... Por el instituto lo digo Screamface, llámeste Carlos, Carlos Sí, encantado ¿Y por Carlos el futbolista, Carlos? No, porque mi familia no es de Oviedo, ni del Sporting, no es de ningún equipo ¿Y es tú? Soy yo mismo Muy bien, vamos a poner unos vídeos para que la gente conozca un poco ¿Y es cuál es la vuestra ocupación? Y el vuestro... El primero ¿Y es de Screamface? Yo no sé sinceramente si hay que estar pirado de la cabeza Tengo que ir al médico o algo Pero es que yo y unas ciento y algo personas que hay aquí ahora mismo a las siete y media de la mañana En la que un equipo renace de sus cenizas para ascender del barro hacia la gloria Poquito a poquito, paso a paso, partido a partido Ese equipo es el Real Oviedo No 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 ¡Aguelujo! 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 ¡Espapá bajo el dedo! No, 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 tío, veselo, hay que relajarse, no hay mala suerte, Mario que acabó, Mario que acabó, Mario que acabó, Mario, toma, da ya, gol del girona, hombre, acabó, da ya, no me lo creo, tío, anulado, 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 relájate, por Dios, relájate, vamos, que se la anuló, vámonos, shh, mira, anulado, 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 ¡Adiós, que se ha vuelto en primera! Relájate, también, mira, que Iván no sigue atrás, tío, déjame, lo hice, voy pa' Gijón ahora mismo, voy pa' Gijón ahora mismo, hombre. Voy a salir por ahí. ¿Dónde estás? ¿En casa? ¿Dónde estás? Hoy vive Cristo, que esta noche no lo olvida ni María Santísima. Bueno. Está claro que, está claro, Eloy, que Gijón es un esportinguista cérrimo y que te hiciste muy célebre por este igual que casi mueres, casi muere tu padre, yo sufrí por tu padre ahora mismo. Hostia, no, no, fue... Pasaste lo mal, hijo. Muy mal, ¿cómo no voy a pasar lo mal? Con el equipo ahí que estábamos ya en plan, nada, venga, playoff, y de repente marca el Lugo, luego marca el Girona, que entonces ya no valía para nada, anulen un gol, pero todo en cuestión de minutos, bueno, 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 bueno. La vida fija así, fío del alma, cámbiate de un momento para otro, la vida llega como un partido de tenis, hay que dar la pelota, ¿eh? Screen face, ¿entiendes ese sentimiento de él? Sí, pero no me pasó esa situación, todavía. Bueno, todavía no, aparte, bueno, tú eres muy chóven, seguro que habrás visto grandes gestes también del oviedo, sea en la categoría que sea ella, y un oviedo, ¿nace o se hace? Sí, yo, por ejemplo, me hice, cuando nací, porque todo empezó en el colegio, con los amigos, básicamente, creo que era cuando estaba en tercero de la ESO o así, que el oviedo estaba en segunda vez, tercera y rozando, y es una anécdota curiosa porque todo empezó por una redacción de inglés, porque un amigo mío hizo una redacción de Xavi Moret, yo me enteré de quién era Xavi Moret, un poco ya sabía lo que era el oviedo, pero me invitó allí, al estadio, fuimos juntos, demás, y a partir de ahí, todos los fines de semana, o cada 15 días, vaya. Ir al Tartiere impresiona bastante, ¿eh? Hombre, sí, la verdad que sí. Ir al Tartiere, la afición del oviedo allí, muy poderosa, y eso fue un poco lo que te captó y lo que te hizo... Sí, básicamente, la afición del oviedo, y porque, como te dije, yo me hice, yo tenía algo aquí, que poco a poco se fue extendiendo, y ya, mira, la camiseta está puesta ya. Ahí lo tienes, ¿cuántas veces lo tendré dicho que les compañíes son lo que son? Eloy y Screenface, esta pregunta lleva a los dos, ¿sois más oviedista y esportinguista o anti-esportinguista y anti-oviedista? No, no, yo soy del esporting, a mí el resto, pim, pam. Una situación muy clara. Screenface, por favor. Yo, ante todo, soy oviedista porque es mi equipo, el resto de equipos, Numancia, Sporting... Igual te dan todos patis, son todos iguales, o sea, quiero decir... Hombre, un derbi es especial, realmente. En un derbi sí, pero de normal... Pero es un equipo más de la categoría, al fin y al cabo. No hay que obcecarse con el derbi, si se pierde no hay que enterrarse y dejar de existir, pero... Perdóname, perdón que te haya interrumpido. Sois lo que llaman ahora la gente youtubers, de alguna manera, ¿no? ¿Conocéis a Rubius? Sí, claro. ¿A Abieus? ¿Conocéis a Abieus? Sí, que lo conozco, sí. ¡Bien, bien, bien! Como sois muy mozos y talentosos, vamos a poneros una prueba. Empieces tú, Eloy, comentando un vídeo del Sporting, un gol del Sporting, ¿vale? Luego vas tú, Carlos, comentando un gol del Sporting. ¿Estáis preparados? Vale. ¡Dentro vídeo! ¡Taca el Real Sporting, banda izquierda! ¡La abre en profundidad! ¡Sigue perforando! ¡Llega al fondo! ¡Tira el balón al medio! ¡Golpea en la vaselina! ¡Perfecto! ¡Y gol, y 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 gol! ¡Y gol! ¡De Carmona! ¡El Seibada Loca de mi vida! ¡Increíble golazo impresionante! ¡Se adelantó el Sporting! Era de Carmona el gol Yo pensé que lo había metido con la cabeza Bueno Screenface, Carlos Es tu turno, dentro vídeo Bala para la parte derecha Pasa más en profundidad Busca un compañero por el medio Vamos que profundiza, vamos que tira, vamos que llega De rebote, gol, 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 gol ¡Gol! ¡Un viejo de vida! ¡Se levanta! ¡Primero en minutos de juego! ¡Salta la sorpresa! ¡Steve! Gracias, impresionantes Muy bien, creísteis que iba a ser fácil Pero es un programa En el que tratamos de desestabilizar Y es tu turno, Eloy, otra vez Y ya sabes que el vídeo puede venir Como un huevo kinder Con sorpresa, dentro vídeo Ahí ataca un jugador que la deja pasar Y el Oviedo Ah, se lo viedo, se lo viedo Nos lo confirman Categoría no profesional, comentan Tira al centro Y parece que el gol es con la mano Nos comentan que el árbitro está a punto de pedir el VAR Va a revisar la jugada Bueno, muy dudoso La verdad que una jugada bastante desafortunada Para el rival del Oviedo La verdad que buena Seguramente sea un 5-1 Y yo te un poco a contrapié Tú ahora vas Vaya ventaja Vas con un poco de ventaja, Carlos Sí, sí, no Vaya ventaja lo hiciste En este aspecto Pero... Bueno, no, vimos muy bien el Opi Igual, eh O sea... Dentro vídeo para Carlos Screenface Vamos allá Balón para el Sporting Están en Marero jugando Donde deberían estar Vas a la derecha Vamos allá El Sporting A ver dónde ataca Banda derecha Intenta profundizar Madre mía Le pega al Prao Y se rebota El gol El golito El golito Que le fueran al portero Estaba en la peluquería teniéndose Bueno, fantástico Recordásteme, por cierto A cuando estamos viendo la selección española Y nos meten ese gol Que siempre nos... Y hace el comentario Y dice ¡Eh, gol! Bien, vamos con el bigote El truco del profesional Tenéis que dar un mensaje A las vuestras aficiones Xuntos Iki Delante Una cada uno ¿Van los dos de una vez, compañeros? O... Sí Como... Por unidad Y por... Y por peso, no Con fraternación No ¿Para qué confraternación? Quiero decir Un mensaje a les... Vamos, que habléis ¿Empezo yo? Sí Venga, va Queridos obviedistas Este fin de semana es el derbi Hay que pelear Hay que luchar Hay que manchar la camiseta de barro Pero jamás el escudo Esportinguistas Vamos a ganar Hay mucha gente de Sporting Bueno chicos, pues ahí lo visteis La verdad que estuvo muy guay Y yo me lo pasé muy bien Espero que os haya gustado Si es así, un pulgar arriba Me molaría que reventaseis muchísimo este vídeo A likes Y bueno, pues oye Que deciros Que si os suscribís y activáis la campana Ya sois los putos amos Sábado estaremos en el Tartiere Habrá vlog Habrá más salsa Aún quedan días El derbi, el derbi, el derbi Voy a seguir trabajando Anda Ya valió de descanso Aunque solo parezca hacer esta intro Pero ya valió de descanso Vamos ya Pusher Sporting Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mi mano, sí Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio Reventando el campo fieles en el molinón All in, all in Siente la eterna pasión Me juego al Sporting Me la suda si me falta Dios Joaquín 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 ¿Cómo es, tío? Joaquín 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado Pero me faltas tú A posterior a la Pero me faltas tú Bueno Hum